HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos. Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora, pasando por batas médicas o vendajes, hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo fin de Político. Por allá, Daniel Arafarias, por acá, Neomar Hernández, como todos los domingos. Les recuerdo que nos ayudan, porque siempre se me olvida, me dicen recuerda, recuerda. Nos pueden seguir en Patreon también y así nos ayudas a seguir con estos contenidos y además obtienes algunas recompensas como este programa por anticipado y sin comerciales todos los fines de semana antes de que sea publicado acá en YouTube. Nos buscas en Patreon como Neo Adolfo y de Lara F, así mismo como nuestras cuentas de Twitter o Instagram, el mismo usuario. Nos puedes buscar así también en Patreon.com. Daniel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Neomar. Mira que hay una recompensa que nosotros tenemos en nuestro Patreon, que no la hemos dicho lo suficiente, que es esto de grabar en vivo junto a nuestros seguidores del Plan Full estos programas. Al momento que estamos grabando, están con nosotros. Hoy hay casi 30 personas con nosotros. Impresionante. En este momento, sí. Pero además de eso, lo interesante es que ven en vivo el confesionario que luego pueden ver también en diferido y luego de que grabamos se quedan conectados para vernos en el programa de radio y así nos va teniendo un chat exclusivo con nosotros. Son unas ventajas interesantes. Sí, porque es como, es lo más cercano a la intimidad. Bueno, ya lo que falta es que entonces, ajá, ahí se abrió una cámara. Cierra la cámara, eso. No, cierra la cámara, cierra la cámara. Se la cerramos de aquí, se la cerramos de aquí. Recuerden mantener la cámara apagada. Ahí está, a ver, la gente se emociona con el tema de estas grabaciones en Patreon. Mira, todas las semanas un preso podría titularse este programa. Cuando nosotros estamos grabando, el día jueves, en la tarde de América, la noche, fría noche ya, germana, se ha dado a conocer una nueva detención que no es menor, ordenada por el fiscal que fue bautizado como Tarek William Fiallo. Han mandado a detener a este personaje pintoresco y particular que es el alcalde del Tigre, Ernesto Parakeima. Ernesto Parakeima viene desde hace unos meses generando un perfil similar al que tiene Rafael Lacaba. Lo que pasa es que Lacaba, primero, es del chavismo oficial, porque Perakeima, como también se le conoce, es un poco del chavismo, pero del chavismo alternativo. Parakeima viene de Podemos, del MAS, fue alcalde ya del Tigre en una ocasión, aspirante a la gobernación de Anzuategui, desapareció luego y ahora reapareció hace un par de años y volvió a ser alcalde. El caso es que, aunque se parece un poco al estilo de Lacaba, a Lacaba, de alguna manera, se le acabaron las loqueteras por un rato. En cambio, Parakeima ha estado desde las últimas semanas pues haciendo una cantidad de videos donde sale con vibradores, sale con, ahora salió metiéndose con unos niños con autismo y tal, y lo han mandado a detener. Todo esto después de que Dios dado, lo sacara en el programa y dijera, bueno, que Parakeima está loco de Perinola, que es un falta de respeto, que no sé qué ponerlo preso. Bueno, y salió Tarek William Saab, el día que nosotros estamos grabando, repito, y han ordenado la captura de Ernesto Parakeima. Ustedes dirán, ¿para qué pierde Neomar tiempo en hablar de este personaje? Porque no es el personaje, es la situación de la que nosotros hemos venido hablando en semanas anteriores, Daniel. Todas las semanas, esto no es casualidad, todas las semanas desde que arrancó la molienda esta, que primero empezó en PDVSA, que después pasó por una red de prepago, que después incorporó el tema de las criptomonedas, que después cayó en el señor este de los cartones, que después llegó a la CBG, que mira por dónde va ya, que después cayó en la alcaldía de Baruta, y ya llegó a este alcalde supuestamente opositor del Tigre, que porque hay unas declaraciones, por cierto, le están aplicando la ley del odio. Todas las semanas hay un caso. Y yo creo que aquí está perfectamente claro, Daniel, que más allá de la embestida interna que hay dentro del chavismo, ese ajuste de cuenta, muy en tu jerga, del chavismo, la operación de propaganda es tremenda, porque dirán hacia afuera, bueno, miren, ahí está, se está cumpliendo la ley en Venezuela. Un tipo que es un falte de respeto, lo pusieron preso. Un tipo que está saliendo a meterse con la gente que tiene Asperger, lo pusieron preso. Un discriminador a las mujeres, lo pusieron preso. Un misógino, no sé qué. Un tipo que hace chistes de tono elevado con respecto a las niñitas y a los niñitos, lo pusieron preso. Pero todos sabemos lo que hay detrás de esto. Una inmensa operación de propaganda más allá de un ajuste de cuenta interno. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Cómo va evolucionando el enfermo? Pero lo primero que hay que decir, Neomar, para los efectos de la comprensión de este programa, hay que repetirle a todos los que nos están viendo, hoy domingo, 8 de mayo, día de la madre, a todos los que nos están, día de la madre, no, no es día de la madre. El segundo domingo de mayo, este es el primero. El segundo domingo de mayo, y este no es, porque el domingo pasado fue 30, o sea que no. Bueno, a todos los que nos están viendo, nosotros grabamos este programa el jueves 4 de mayo. ¿Por qué tenemos que decirle esto? Porque yo siento, Neomar, que para el momento en que este programa sea emitido en tu canal, probablemente esté desactualizado. Puede ser. Por esa razón, por esa razón, le explicamos que este programa lo grabamos el día jueves. ¿Por qué yo te digo esto? ¿Por qué advierto esto? Porque yo siento que el chavismo ha hecho unos denodados esfuerzos fuertes para lanzar bombas de humo para desviar la tensión, y mientras más grande es la bomba de humo, más grave es lo que se prepara. Más grave es lo que se prepara. Fíjate que dejan escapar a Guaidó en medio de la gran refriega, y dejan escapar a Guaidó, y lo primero que sale, o sea, a Guaidó lo dejan escapar para tapar al suicidado. O sea, la cosa ocurre casi de forma simultánea. Ahora, ahora, luego, y entonces estaba con la cuestión, no, Guaidó se fue, que no sé qué, y empezaron con eso, y empezaron a darle, y empezaron a darle candela, 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 y cuando yo vi eso, yo dije, no hay que perder la vista de la pelota, porque aquí viene, aquí viene un batacazo, aquí viene un guamazo, y que guamazo se tiraron volando con C4 una casa en lechería. Sí. Y entonces vuelan una casa, que es propiedad de un tipo, que es contratista de la misma PDVSA, que está en el ojo de huracán, por una purga interna del chavismo, y el tipo no aparece por ninguna parte para decir, oye, mi casa vale, porque ellos dicen que fue un escape de gas, pero si fue un escape de gas, y no aparece el dueño de la casa para decir, oye, si es que yo dejé la cocina con el prendida, estaba haciendo una caraota, y bueno, y se apagó, y bueno, y el gas, no, no, no aparece nadie, ahí no hay doliente, oíste, no, tiene doliente la señora que murió, que era la señora que cuidaba la casa, y tiene doliente, o sea, ahora le echan la culpa a la empresa, porque, no, porque que el gas no tenía el producto necesario, para que emitiera un olor el gas, y se pudiese identificar, entonces yo digo, bueno, pero si la empresa encargada del gas es PDVSA, no la distribuidora, entonces, tú ves esa cosa, entonces tú dices, oye, mira, y no sirvió, porque se lanzaron un bombazo de tal magnitud, que a la gente se le olvidó lo de Guaidó, la gente estaba presente de la casa, mira, qué pasó ayer en esa casa, qué cosa es esa, ¿verdad? Ah, bueno, ahora, se tiraron dos, uno, el cuentico de la rectificación de Maduro, porque Maduro reflexionó del primero de mayo al dos de mayo, el señor Maduro se acostó en la noche, y dijo, no, el pueblo obrero merece que le demos, no 20 dólares de bono de guerra económica, se merece que le demos 30 dólares de bono, y es una gran reflexión, 10 dólares más, no, una reflexión del calado de las reflexiones que puede hacer un hombre como Nicolás Maduro, me imagino que con esos 10 dólares adicionales se compra una casa como la que, la que se explotó allá en lechería, seguramente, y con los centaticas no te puedo yo ni contar, exacto, aparte de eso, aparte de eso, el chavismo está, pero que están al desnudo, los tipos están metiendo una palabra a la semana en el diccionario de la propaganda, la palabra de la semana pasada fue sine qua non, no, no vamos a ir a ningún diálogo, si no nos quitan todas las sanciones, y nos quitan todas las demandas en la corte penal, y esa es una condición sine qua non, y eso era sine qua non para allá, sine qua non para allá, sírveme unas carahotas sine qua non, quítales el arroz sine qua non, si no es sine qua non, no voy, ahora todo habla en latín, se lanzaron su latinazo para adelante, latinazo y para adelante, luego, luego, la palabra de esta semana, es indexación, vamos a ponerle un bono, contra la guerra económica, y los estatiques indexados, lo vamos a indexar, todo esto va a estar indexado, la palabra creo que se usaba mucho en los 90 Daniel, cuando la crisis bancaria, indexado, al precio del dólar, del BCB, ellos deciden cuál es el precio del dólar del BCB, y entonces ellos van a indexar un salario, por supuesto, el precio del dólar no va a cambiar, capaz y lo bajan, ahora si baja, milagros, milagros, entonces no, indexación, entonces vamos a indexar, y yo te indexo, y Neomar, indexate, indexémonos, y entonces están con esa estafa del lenguaje, metiéndole embuste, y baja a la gente, ahora aparece, el escándalo para Keima, entonces sale, el escándalo para Keima, y lo que yo dije, cuando vi el escándalo, yo dije, Dios mío, aquí viene una cosa bien fea, aquí van a hacer algo, aquí van a hacer algo, aquí van a hacer algo muy feo, y yo por eso, es que yo, lo que dije fue, déjame, déjame poner para acá, por si acaso, o sea, a ver si te entiendo, vamos a ver la metodología, cada vez, que le suben volumen, cuando tú estabas en, 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 cuando uno jugaba pelota, y uno estaba así, y no, y veías que venía a batear, o cuando estabas en las piñatas, en fiestas con piñatas, ajuste de cuenta con los, y veías que venía el tipo, que, que le gustaba tumbar las piñatas, de gente de un mundo, para atrás, la van a hacer, coño, porque aquí se le sale, el palo de la piñata, claro, te saco un ojo, ¿por qué Neomar? porque, ¿dónde está Tarengel Aizami? nada, bueno, hecho curioso, esta semana, entrevistan a, a este señor, que es diputado de chavismo, de hace n años, que, que tiene un acento cubano, ¿no? porque yo creo que fue formado allá, Jesús Faría, este, y lo entrevista, ¿quién lo puede entrevistar? Habla de Virvi Llega, y el nivel, de eso estaba hablando, por cierto, que estaba, lo estábamos comentando en el confesionario, estuve esta semana también, en la Universidad Católica, compartiendo con estudiantes de la, de comunicación social, de media, de mitad de la carrera, y yo le decía, mire, el estado de los medios de comunicación en Venezuela, es la breve entrevista, de Vladimir Villegas, a ese señor Jesús Faría, donde, Vladimir Villegas, es un gesto de audacia, inédito, todo para los récords guine, le pregunta por el paradero de Tarengel Aizami, ¿no? Claro, porque ya es demasiado, tenemos un mes y medio, que no sabemos dónde está Tarengel. ¿Y tú crees que eso es audacia? Bueno, déjeme terminar de ignorizar, compañero. Entonces, viene y le dice, ¿dónde está Tarengel Aizami? Y entonces, sale el otro y le contesta, Y le empieza a contestar, bueno, hay una investigación en curso, no sé qué, y cuando el tipo está medio tratando de dar detalles, que al final no está dando ningún detalle, pero lo que está haciendo es como el torero, está mareando al toro, se cae la llamada, y a Vladimir Villegas se le va la bauta de Daniel, de decirle al operador, al productor, al que esté allí, se oye cuando le dice, no, 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 pero no lo corte. O sea, que es obvio, que no es que se le cayó la llamada a Jesús Faría, es que Unión Radio Noticias, te informa, que le cortaron la llamada, y él, y le dice, no, 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 pero no lo cortes, no, algo así, le dice como, y después le dice algo así como, no, no, pero, y se quedó, ay, y se nos cayó la llamada, no, no, se nos cayó la llamada, es que aquí hay un guión, de, de actuaciones, y entonces, en ese sentido, todo eso, todo eso, o sea, como dice la canción, de El Coti, nada de esto fue un error, todo está premeditado, y o sea, lo que tú me estás diciendo, cuando le subo el volumen, premeditado, porque tampoco es que los tipos son, porque no lo necesitan, no, no necesitan disimular nada, pero hay cosas que se escapan del guión, por ejemplo, cómo hacen estos tipos chicos, para mantener a la gente, para mantener a la gente, durante cuatro años, a sus bases, a los come gorgojos, del PSUV, a la Jubeche, y entonces, poco de agrupaciones, diciendo que Guaidó es un ladrón, que Guaidó es un criminal, que Guaidó es un ladrón, que Guaidó para la cárcel, que Guaidó no sé qué, y aparece Guaidó, tranquilo en Miami, y después de paso, sale su familia, de lo más tranquila, sin una lágrima, porque eso fue la cosa que dije, bueno, porque su familia estaba amenazada, y llega la familia, y no botan ni una lágrima, una, pero obviamente, y está metido a Estados Unidos, también, está metido a Estados Unidos, está metido a Colombia, pero fundamentalmente, está metido el chavismo, o es que a mí me van a decir, me van a decir, que fue una abducción, que los Estados Unidos, mandó un portaaviones, para sacar a Guaidó, a Guaidó de Venezuela, tan tranquilo, o sea, esas son cosas, que hay que revisar, esas son cosas, que hay que revisar, entonces aquí, que lo que pasa, bomba de humo, es una bomba de humo, sí puede ser una bomba de humo, pero es un hecho objetivo, que Guaidó, nunca fue perseguido, en Venezuela, por el chavismo, más allá, de las acusaciones, de las cosas, que se hacían en televisión, y es un hecho incontrovertible, que el señor Juan Guaidó, y el señor Diosdado Cabello, se reunieron, en la oficina de Pedro Martín Olivares, en el Centro Lido, y ellos mismos, sacaron el famoso video, que creo yo, que quien lo saca, es una facción, rival a la facción, de Diosdado Cabello, para dejarlo en evidencia, y hasta el día de hoy, Diosdado Cabello, ha hecho, como 200 programas, en Venezuela, una de televisión, y ha sido incapaz, de mostrar completo, el video de esa conversación, porque ellos grabaron eso, que pactaron ahí, y va a seguir el chavismo, como el gorgojo, aquí haciéndose el pendejo, con todo esto, cuando los pusieron a gritar, y salía, Iribariel, haciendo el ridículo, con unas esposas, aquí tengo las esposas, una esposa que compró, en Kamasutra, aquí tengo las esposas, para ponerse las a Guaidó, porque no fue, y se las puso, el señor vivía, en un apartamento, y en el edificio Carabalí, en el cafetal, porque no fue para allá, no era tan difícil, si lo sabía yo, lo sabía ella, que esta ministra fue, entonces, ¿por qué no explican eso? porque ya, mira, ya el contubernio, está llegando aquí, hasta el momento, en que estás viendo, a la embajadora, de Venezuela, de Venezuela, no, de Maduro, la embajadora del chavismo, en España, tomándose fotos, en el jet set, y nadie le hace el feo, pero no solamente, es que no le hacen el feo, ¿tú sabes cómo se llama la señora? ¿cómo? Busca el nombre de la señora, te invito, a que busques el nombre de la señora Guggea, que combinas, a buscar el nombre, el nombre de la señora, que tiene Maduro, representando sus intereses en España, señora que apareció retratada, para el momento que estamos hablando, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es de supuestamente un partido opositor, a la izquierda, y que repudia el chavismo, y ella se tomó la foto con esta señora, ¿cómo se llama? Coromoto Godoy, ¿no? Coromoto Godoy, ¿qué? Ay, no me sale el segundo apellido, ¿cuál es el segundo apellido? Coromoto Godoy Calderón, ay, la señora es sobrina de Calderón Verde, ay, Dios mío, esto está feo, Daniel, entonces, entonces, bueno, por supuesto, él va a decir, no, yo no la trato, yo no la veo desde que era niña, yo la vi en el bauticio, no la vi más, porque así son, ¿no? O sea, nadie fue, ¿no? Es como florido, no, sí, Jorge y Delcy son primos míos, pero yo no los veo, yo nunca los veo, yo no los saludo, yo los veo y cruzo la acera, yo les tuerzo los ojos, yo sé qué ocurre con todo esto, bueno, que vamos a ver cosas como esta, con menos pudor, todo, todo ya está, ya está al aire, el problema es que piensan los pendejos, a los cuales les dicen que aplaudan, porque les van a dar 20 dólares de bono, el problema es que piensan los pendejos, que les dicen, cálate tus 40 dólares, que no son 40 dólares, sino que son unos pinches bolívares en sexta tique, que no se los van a pagar nunca, muy probablemente, mientras, mientras, los dirigentes del chavismo, revientan con la obesidad, y ellos tienen que comerse los frijoles con gorgojo, que de paso se los venden, unas tramas de corrupción, que se enriquecen en el transcurso de la compra y venta de esos gorgojos, mira, yo me siento, un poco en aquello que me dijo alguna vez un profesor, la política es un espectáculo, fundamentalmente, la política es para que uno vea actuaciones, hace un mes y medio, Daniel, yo siento que nosotros entramos en cine millonario continuado, matiné, de cine millonario, en Venezuela, de manera que aquí, no ha ocurrido, en estas, seis, siete semanas que tiene toda esta película, una sola pausa, no había un día de descanso, Daniel, no ha habido un día de descanso, eso no es casual, y es más o menos lo que tú estás refiriendo, con respecto a lo que son, incluso, cosas que se producen, para de alguna manera tapar otras, que son más graves siempre, y que son más contundentes, entonces, cuando estábamos trayendo al principio de esta conversación, el tema de para queima, a mí la única conclusión que me puede quedar, es que seguirá la molienda, y seguirán cosas, como dices tú, que pueden ser más feas, aquí esto no para, esto pica y se extiende, eso también hay que estar pendiente de una cosa, que es como cuando confluyen, cuando confluyen las caídas en desgracias, con las enemistades manifiestas, porque el señor cae en desgracia, Dios dado cabello lo expone, y no pasan ni 24 horas, cuando Tarek William Fiallo, lo manda a detener, porque ese es su enemigo, desde su más tierna edad, ah, por el tema de Anzuátegui, de la gobernación, Anzuátegui, para queima se va del chavismo, cuando Tarek William Fiallo, es el candidato a la gobernación de Anzuátegui, porque él quería ser el candidato al chavismo, y ahí es donde viene la cosa, entonces, y de paso lo mandan, él creo que lo tuvieron en Cuba, esa no es una desintoxicación, eso coincide, bueno, él desapareció, pero eso coincide cuando Podemos, Ismael García, prócer de la patria, civil, moderno, pasa Podemos a la oposición, y esos son los nuevos líderes, para queima, él fue contendor, para queima fue contendor, en contra de, de Tarek William Fiallo, y su gente de Anzuátegui, siempre, ok, siempre, y ahora está, míralo como tan, bueno, verdugos, víctimas, victimarios, y que gane el peor, nosotros miramos, mira, le recordamos a nuestra audiencia, que nos pueden seguir en Patreon, Patreon.com, slash, Neo Adolfo, Patreon.com, de Lara F.com, tu apoyo, nos ayudas a seguir, y nosotros seguimos, esta conversación efectivamente, en el canal de Daniel Arafarías, la ñapa, como todos los domingos, en Fuera de Orden, también, en el canal de Daniel, nos vemos allá, y nos vemos, la semana próxima, y hasta entonces. Los secretos mejor guardados de Escocia, puedes descubrirlos tú mismo, completamente en castellano, Hablemos de Escocia en castellano, te lleva a pasear por Escocia, en visitas guiadas, completamente en castellano, ideal para grupos familiares, o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano, es el aliado para descubrir, los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos, y por supuesto, el whisky escocés, que tanto nos gusta, síguelos en Instagram, como Hablemos de Escocia en castellano, y descubre, los secretos mejor guardados de Escocia. ¡Gracias!